Estoy con la vena abierta. ¿Será de farrear? ¿O farrear? ¡O farrear! Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe. ¡Epa! El cuerpo lo sabe, lo sabe. Lo que tienes que saber es que cuando te excedes tomando, yo trabajo, trabajo, trabajo. ¡El que termina chupando soy yo! ¡Hazme caso, me pongo graso! Epalib, la fórmula que cuida tu hígado. No tenemos 30, tenemos 40 cápsulas. Epalib es Epalib, que no te lo cambien.